Muchos dijimos, ¿y ahora dónde podremos hacer nuestras cositas? Parece que la noticia no es tan terrible, porque hay más novedades. Y para hablar de todo eso y las anécdotas del Hotel Valdivia, está con nosotros Guillermo Mella. Por favor, un aplauso al gerente del Hotel Valdivia. Guillermito, adelante por favor. Gracias, caballero. Oye, como dije al momento de la presentación, Guillermo, a muchos se nos cayó el mundo tal como con este diluvio. Cuando supimos que el Hotel Valdivia llegaba al cierre, y para ustedes como familia me imagino que fue más potente, ¿no? Sí, en verdad, bueno, gracias por la invitación. A ti por favor. Bueno, gracias. Bueno, en nombre de la familia. Sí, en realidad para nosotros fue un golpe fuerte. Es decir, no ha dejado de ser importante este cierre, pero son ciclos, este ciclo se cumple. Tenemos un sector que está mayoritariamente volado ya de edificios, se ha perdido la previa ciudad, entonces llega el momento de hacer un cierre a este negocio tan mítico. Es verdad eso, no falta como el desubicado con los binoculares en el edificio al frente, mirando quién entra y quién sale, la señora paranoica mirando si está el marido. ¿Puede pasar? Puede pasar, sí. La verdad que son dos torres de 440 departamentos, que van a llegar mínimo dos personas por cada uno. Estamos hablando de 900 personas más o menos de aquí a septiembre, entonces no es menor el flujo de gente que va a haber en dos o tres meses más. Oye, Guillermo, yo sé que esto no es un motel, es el Hotel Valdivia, pero dejando al margen esa salvedad, ¿qué es lo que significa hoy un motel en Chile? A ver, yo creo que bueno, de partida, como concepto es entregar amor, es decir, nuestro foco en el fondo de hotel fue siempre darle un vuelco al tema de los moteles, por lo que somos hotel, nosotros por lo general damos mucho al tema de los aniversarios, de la noche de boda, de los cumpleaños. ¿Cómo estableceron la diferencia ustedes? ¿Cuándo dijeron, no queremos ser más un motel, queremos ser un hotel? ¿Por qué? Cuando cambiamos el servicio, digamos, porque el servicio, no sé, en el fondo el nuestro, ya era con carta menú, con carta restaurante, tipo restaurante en el fondo, una cosa más amplia, ya no el típico sándwich de... El sándwich con la linterna y cuatro pilas ahí tocando desde la puerta, ¿no? Claro, no, la verdad que con servicio de restaurante ahí nos dimos cuenta que en realidad había que enfocarse a otro segmento de gente, que son las personas, parejas formales, que quieren disfrutar de la intimidad y tener un lugar diferente que no sea la casa. Ahora tú me has dicho matrimonios, parejas formales, pero también van de los otros que andan chuecos también, que andan ahí haciendo la cochina. Bueno, la verdad que no me consta. Me han contado. Me ha contado. Me ha contado. Me ha contado.